... Decía Einstein que Dios no juega a los dados con el universo, pero a veces parece que ocurren cosas tan difíciles de explicar. Les hablo de casualidades. ¿Quién no las ha vivido en su propia carne? ¿Qué amigo televidente de cuarto milenio no ha vivido acontecimientos que ha contado a su familia, a su círculo más íntimo, y le han dicho no puede ser? Pues sí que puede ser. Y entra de lleno porque es parte de nuestra historia. Sobre todo sería un tema profundamente sociológico y que creo que les puede interesar. Bien estas imágenes. Es curioso porque estos personajes menores se convierten de la noche a la mañana en auténticos ídolos de masas, por lo menos en su entorno más cotidiano. Y la policía ni los ciudadanos jamás habían visto algo parecido. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!